Una persona fue asesinada en el municipio del Copey, según las autoridades. Esta persona inicialmente recibió heridas a bala y fue trasladada hacia la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar, donde infortunadamente falleció. Al parecer, la víctima fatal tenía anotaciones judiciales. Un disparo certero en el toras acabó con la vida de Vladimir José Villar Martínez, un joven de 19 años, momento en que se encontraba en la vereda Pekín, jurisdicción del Copey. El ataque ocurrió ayer martes a las 9 y 30 de la noche. Los moradores de la zona, tras escuchar los gritos de auxilio provenientes de un lote enmontado por parte de un individuo, se aproximaron al lugar y auxiliaron al afectado, quien estaba bañando en sangre suplicando que no lo dejaran morir. El baleado fue conducido hasta el hospital local de dicha región, pero debido a la gravedad de la lesión, fue llevado a la clínica Sinaí del municipio de Bosconia, donde permaneció en pésimas condiciones físicas durante varios minutos, hasta que los galenos de turno decidieron remitirlo a bordo de una ambulancia hasta la clínica Sinti Isabel, donde, pese a los ingentes esfuerzos que hicieron los profesionales de la salud, no pudieron hacer nada para impedir su deceso, debido a que el impacto de proyectil le perforó un órgano vital. La investigación de este hecho violento quedó a cargo de miembros de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional, quienes además efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de Beidupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Un portavoz oficial dijo a CNC Noticias Beidupar que adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer las causas del crimen. El oxiso presentaba anotaciones judiciales por el delito de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.